Esa es buena pregunta, Ana, porque yo hice un video en TikTok la semana pasada y muchísimas personas me criticaron por mi respuesta. Ahora tengo mi chance de corregir el record. Digna no dice, y ni quiero que diga yo, puedo viajar a California si soy inmigrante. No sabemos si digna es indocumentado, visado, ciudadana, porque uno puede ser inmigrante y todo eso. Pero vamos a tomarlo como que ella es indocumentada. Y está pensando, vamos a decir que ella está aquí en Baltimore con nosotros, no sabemos. Y vamos a pensar que esta pregunta realmente es la siguiente. Yo soy indocumentado. Quiero ir en avión de Baltimore a California. Puedo y como. OK, so ahorita en los Estados Unidos para viajar de un estado al otro estado en avión. Uno no necesita tener green card, no necesita tener pasaporte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no vas a pasar por migración. No vas a pasar migración. Esto, so, ahora. ¿Cuál documento puedes usar? Muchos inmigrantes en Maryland tienen una licencia que dice arriba, not for federal purposes. Aeropuertos son federales. Eso es federal purposes. Así que, esta licencia probablemente no te va a ayudar. Ahora, pasaporte de tu país de origen, sí, funciona muy bien. Riesgos. Hay. Hay más agentes de ICE en el aeropuerto que en otros lugares. En aeropuertos muy cerca de la frontera, también más todavía. Probabilidad que se encuentra. So, mi recomendación sería la siguiente. Si tienes orden de deportación en ausencia, otro orden de deportación. No vale la pena. Digo yo. No vale la pena. Digna, vi, veo su respuesta y lo voy a, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Ya está borrado. Este, pero, ¿se puede, uno indocumentado, sin orden de deportación, con pasaporte, no vaya a los aeropuertos de la frontera? Yo, yo digo que sí. ¿Ana? Yo digo que no. Vaya. Yo pienso que riesgo, existe un riesgo grande, ¿no? Si uno lo que tiene es un pasaporte del extranjero que está vigente, pero no tiene manera de demostrar que uno entró al país legalmente. Y, no, si le toca a alguien del TSA que mira el documento, puede ser de que antes de que va a poder subir en el avión, de que va a venir algún oficial de ICE para charlar contigo sobre su estatus. Yo diría que si uno quiere viajar a California y no tiene documentos, hágase un viaje en auto. Wow. ¿Verdad? No, pero mira, no, 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 hay riesgo también de eso. Bueno, no, sí, pero mira, viajas a California, ¿dónde vas a viajar? ¿A Los Ángeles? Yo no iría, yo no entraría en el aeropuerto de Los Ángeles si fuera una persona indocumentada. ¿Y si tuvieras 12 años aquí y un hijo nacido aquí? Ahí sí, porque ahí lo que intentaría es que me agarren, que me pongan en el procedimiento de deportación, así yo podría solicitar la defensa de deportación siendo la cancelación de la deportación, ¿no? So, yeah, con esos datos, sí. So, I mean, really, like, I think, creo que lo que sale de eso, mejor hablar con nosotros antes de esta decisión. Porque es una decisión que puede afectarte con migración. Sí. Gracias. 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 Gracias.